No importa quién, ni dónde, ni por qué No tengas miedo, no, nada solas en ti Si es junto a mí, el mundo es diferente Y si es junto a ti, mi amor, que dure para siempre Cuántas noches sin dormir por querer tu voz escucha Todo lo que vivíamos las veces que quise llorar Yo conozco el sabor de tus lágrimas Todo lo que te pone mal, incluso tu debilidad Conozco el sabor de tus lágrimas Todo lo que te pone mal, incluso tu debilidad A tu lado estoy, sin ti yo no soy Allá donde voy, estaré en tu corazón A tu lado estoy, aunque no se pare un océano No importa el lugar, yo seré tu protección Tuyo es mi corazón, sabes que tengo razón No importa la distancia, a tu lado siempre estoy Mi amor por ti se ha vuelto una oración This is reality, no es ciencia ficción Dejarte never, I love you forever Lo que siento por ti, preguntas en la manera Soy una alboleja seca, si no estás El sentido a mi vida solo tú lo das Quangana, 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 emulikana emolema Muame, bielete na nyuvimolo, wue enangal encheve Longo con gwe, basaca nguena, even me niepulendi nananaboye molema Longo con gwe, basaca nguena, even me niepulendi nananaboye molema A tu lado estoy, sin ti yo no soy Allá donde voy, estaré en tu corazón A tu lado estoy, aunque nos separe un océano No importa el lugar, yo seré tu protección Yo yo que un slope y un sucede No importa que el corazón, que un desigü하고 Me da que un honor, por supuesto, por supuesto Es lento que el différenco Lauren bìé ¡Con Fal South! Eh, aquela vez No Hulk y una vez Ya que estáThe Kid Ya vamos предm Squee Color refuse Para ganar Yить Para ganar ¡Si te hace de la segunda! ¡Si te hace de la segunda! ¡ ignored me! ¡Si me echas fin cancelled esto! A tu lado estoy, sin ti yo no soy Allá donde voy, estaré en tu corazón A tu lado estoy, que nos separe un océano No importa el lugar, seré tu protección A tu lado estoy, sin ti yo no soy Allá donde voy, estaré en tu corazón A tu lado estoy, que nos separe un océano No importa el lugar, seré tu protección No importa el lugar, seré tu protección Yo seré tu protección